Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Booster, estamos aquí con un nuevo video de Juskaus, bueno estamos aquí con un avión que no recuerdo el nombre Y pues nada vamos al punto nos vamos a lanzar Vamos a hacer una misión y a ver como sale ¡Ey! ¡Qué hijo! A ver, hay que lanzarnos, hay que lanzarnos Ya Ya Especialmente hacia acá Llegamos, están haciendo camping A ver como si nos ponen Cuénteme El papayito de Kane tiene su propio viñedo en el valle de Napa Lo sé, he estado aquí Bien, perfecto El monte Teleno y el monte Gabriel Los dos picos más altos de la isla Sin habitantes, con esta excepción Según el mapa, es un centro médico Y según Carmona, Mendoza prepara aquí sus armas de destrucción masiva Queremos que averigües que hay ahí exactamente Coge el helicóptero, vuela hasta allí, reconoce el terreno y vuelve sano y salvo No te preocupes, esa es siempre mi idea Siempre terminamos más después de esa idea ¿Y dónde? Ah, ya ¿Cómo va Tabanito? Huerta PA 51 Aztec No me enciende, estaba acá en el helicóptero No me enciende, estaba acá en el helicóptero Va a llegar hasta allí Al parecer hoy es todo vuelo Ya se acabó prácticamente mayo Tienes que acercarte más, hombre Coloca unas balizas de localización en estos tres sitios Te he enviado las coordenadas al PDA ¡Date prisa! Con una baliza Con cada una de las puntas indicadas Ah, que me tengo que bajar Uy, su madre Solo tiene bala Ok, ya me encuentro con quien darme No, si mueres, si mueres, si mueres, si mueres ¿Listo? Creo que ya puedo bajar No es como me metí un misilazo No hay problema ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A veces pierdo la cabeza Ya la perdió Bueno, antes colocar Pienso que no la había visto No hay problema Ahí es arriba ¿Tiene más? Se acaba muy rápido la vez de escopeta No hay problema ¿Eh? Cocar baliza Adelante que no morir Listo Me quedó mi belleza Me quedó mi belleza Me quedó mi belleza Me quedó mi belleza ¿Dónde hay una? ¿Dónde hay una? Esta mente está por acá No hay una Oye, yo lo veo Uy, me voy a pegar un misil Tienen dos detrás mío Me la evadieron Vamos a hacerle otra caída Hay gente que lo abrió Y se abrió Hemos dicho tres detrás Si me bajo ese ya es más relajado Uy, es que hay tres Vamos a tocar saltar de él Uno está acá y el otro está abajo Uy, se acoperó de reservat No se acoperó de reservat Uy, esto mismo se mató Y es allá arriba Uy, miquito, suba Suba, miquito El miquito rico No le peguen a esto Sabotarlo Bueno No hay un vehículo por ahí Ay, no, esto es dos escaleras Vamos a ir por traerle un carro ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, soy otro A ver Hay un carro por ahí Hay un carro Lo que va a lo que voy a decir Mucho se subió en la reja Sí, Dios A veces pierdo la cabeza Ni yo la perdió Necesito llegar a un vehículo Allá Vale, vale Ya lo pillo Uy Listo Y así bajé el ropio desde allá Ya me voy a decirle que es buena alarma Nada Vamos arriba Y ahora el dilema es cómo subimos Su madre No necesito subir para allá No hay problemas Ah, no, sí, sí, sí Por allí No, no, esto está ahí El pesadizo El pesadizo Los datos que estamos recibiendo en vivo indican que este no es un lugar al que se venga a que te hagan una limpieza de bajos esos misiles son de largo alcance lo bastante para alcanzar la costa este desmonta todo este tingrado rico los propios misiles y el combustible todo, ¿entendido? ah, claro iniciando secuencia de lanzamiento que todo el personal evacúe las zonas de seguridad de inmediato maldita sea, han iniciado la secuencia de lanzamiento de los misiles supongo que el presidente va en serio demostrémosle que nosotros también es casi imposible pero quizás pueda reprogramar uno de los misiles para que dé media vuelta ¿y a dónde me tengo que ir? no hay manos con tiempo o eso parece tengo que ir un poquito lejos no, empiecen con sus huevonas pues bueno, vamos, vamos, vamos vamos ¿esto puede carrito? ¿as un jip, no? Vamos, 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 no, ya estoy, para que llegue está difícil, estoy derrapando prácticamente. Vamos a ahogar, vamos a ahogar todo eso, no es mal que no es con tiempo. Vamos, vamos, en marcha, radio pinche, man, ¿cuánto tiempo tiene, Reiko? Ya está, entonces, espera un momentico, ¿no? Es acá, ¿no? Volvemos, ¿en qué? Ajá. Estuvo buena. Sí, ¿por qué no? Entonces, entonces, lo vamos a dejar por acá. Bueno, ya saben, se pueden suscribir, hacerle like si les gustó, si no les gustó, si no les gustó, si es like, comenten, compartan, y hasta la próxima. Adiós.